planeta del planeta la neta del planeta voy a quitar solamente esta tapadera de las punterías solo la voy a quitar para enseñarles como se quita con til riel de bobinas aquí ya esta la araña quitada pero si no estuviera quitada sería el mismo proceso ya que la araña solo esta en el centro entonces si ustedes quieren quitar este pipipipoti lo quitan y si no pues ahí lo dejan yo voy a usar un dado un cubo, un dado tipo largo para que entre en los virlos de los tornillos largos ya que este vehículo trae varios tornillos con virlo largo entonces es exactamente ese dado que el que se necesita ok por ejemplo aquí tenemos aquí tenemos este primero bueno esta es la bobina pues vamos a quitar el del bracket todo ahí ese ya ya marcho estos de arriba no porque pues esto solamente si ustedes van a quitar esto solamente si ustedes van a quitar una bobina quitan este y el de abajo dos por bobina aquí está este otro si ustedes miran si ustedes miran que este detiene toda la base toda la base y este solo la bobina aparentemente no traía todos los tornillos traía tres le pusieron los flojos no no les dio flojera ponerlos todos bueno si creo que trae otro por ahí acá está otro abajo esto otro abajo vamos a brincar la la tablita aquí así y aquí está otro ahí 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 se ruego esperemos que ya cuando salga porque no creo que traiga más miren esta es la tablita de bobinas ok esta es la tablita de bobinas ahora que si ustedes quieren quitar una sola bobina van a desconectar este conector así y si ustedes no quieren batallar pues quitan toda la tablita y si quieren hacerlo allá pues allá lo pueden hacer ok aguanta ese ahora aquí están los dos flojos vamos a retirarlos y vamos a mirar que solo la bobina va a salir ok entonces para ponerla solamente van a hacer el mismo proceso el mismo proceso van a poner los tornillos yo aquí les yo aquí les estoy demostrando las dos maneras ya sea la pura bobina o si ustedes quieren comprar toda la mucha gente compra toda la bobina todas las bobinas las cuatro y y pues ahí si se requiere quitar no se requiere si no quieren lo pueden hacer lo pueden hacer así como les estoy explicando de este lado está puesta si ustedes miran se pueden retirar bien las puras bobinas y hacia la primera y hacia la segunda y hacia la tercera y hacia la cuarta y así no hay necesidad de quitar todo el río bueno aquí lo que voy a hacer yo es que voy a retirar la tapa la tapa de las punterías y para eso necesitamos un dado 5 y 16 o ya sea el dadito 8 milímetros y para eso aquí lo voy a quitar del rache voy a quitar ya sea que ustedes lo quiten con el taladro o lo quiten con una una matraca les decimos nosotros una matraca vamos a quitar primero a ver si se puede quitar el de amero allá pero siempre tienen que tenerse asegurados que está la pistola para aflojar y que pasa que el último no se puede pues lo vamos a quitar vamos a quitar este este vamos a quitar el segundo y vamos a quitar el tercero el tercero y como no salió el cuarto ahorita le vamos a pegar una regañada vamos a usar la matraca o la racha así les decimos nosotros matraca pasame la racha pasame la matraca bueno ya está dando quitados todos hay que agarrarlo del pipipipipopi y mira ahí ya salió ahí se mira ahí se mira todos los ahí ustedes pueden pueden verificar los caballitos que todo esté bien todo está chido ok perfecto 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 este es sólo una demostración para aquellos que no conocen nada de mecánica y que tienen sus troquitas con el motor ls pues este es un avance para que ustedes sepan cómo verificar sus palancines o sus caballitos o o bueno que que sé yo no pero aquí la tapadera también les voy a mostrar muy importante muy importante muy importante cómo revisar los empaques si están en buenas condiciones una es si este empaque está blandito está bueno otra es si este empaque sale como está saliendo ahorita más arriba del metal si ustedes se fijan está más arriba del metal está en buenas condiciones todo alrededor la mejor manera de chequear los empaques es esa manera que el empaque esté blandito que no esté tostado porque aunque esté arriba del metal ya no empaca o sea que ya no sella este empaque termina siendo como una piedra entonces piedra con piedra no sella tiene que estar blandito y más arriba de el metal para que ustedes verifiquen eso y de esa manera se pueden dar cuenta si sus empaques están en perfectas condiciones bueno esa es la manera y ya les dije como quitar esta tapadera números de tornillos son 5 16 o son 8 milimétricos en las bobinas son 10 milimétricos en el número 10 no hay estándar no hay números americanos el número 10 es limpio es 10 es como el 12 el 12 el 12 ni el 15 traen traen americanos como el 14 es 9 16 el 5 16 es el 8 el 11 es el 7 16 y así bueno que más les puedo agregar en cuestiones de como verificar los empaques pues creo que es todo este video solo se trató de como quitar esta tapadera y como verificar el empaque si está bueno o está bien puesto aquí también pueden verificar ustedes estos estos tienen que estar blanditos y tienen que estar arriba del metal de perdido una milésima arriba del metal para que sea aplastado ya que si está al ras del metal ya no va a ser aplastado el tornillo va a topar en el metal dejando circular el aceite hacia afuera ¿no? Gracias.